Uy, hoy es don... No, ¿hoy qué es? Vale chicos, creo que hoy no tocaba vídeo mío Pero es que tengo algo muy importante que contaros Pues porque sí, porque no os he deseado un feliz año nuevo Porque desde mi último vlog más que no he subido vídeo Os he hecho muchísimo, muchísimo de menos Prometo que muy pronto me tenéis aquí en mi canal como siempre Y nada, antes de contaros esta cosa tan importante que quería contaros Quiero hacer una cosa Y es que no sé si os acordáis, el año pasado me regalaron ese tarro de los deseos Y durante este año he estado apuntando cosas que he ido cumpliendo Y quiero leeros algunas cosas que se han cumplido Memorias del 2016 Mi vídeo de Chony ha llegado al millón de visitas en febrero ¡Guau! Gano la final de GHSims, ¡ay qué bueno! La placa de los 100.000 Ganador de premios, ¡blogger! Voto y firma con Lorín ¡Guau! Chicos, conocí a Lorín Es de mis cantantes favoritas y para mí fue increíble La verdad es que lo pienso chicos y estoy tan contento de haber venido a Madrid Porque es que me vine a Madrid aquí para cumplir mi sueño Para dedicarme a lo que me gustaba, para bailar Y bailar con artistas, que es lo que he conseguido Encima empiezo con YouTube y la verdad es que va todo genial Y el otro día estuve hablando con Avi Power y con Focusing Y estuvimos hablando pues cada uno de nuestras cosas De por qué nos venimos a Madrid a vivir Fuimos a cenar al Fosters, de hecho Que como sabéis, mi plan favorito es quedar con mis amigos para cenar por ahí Y es que la verdad que lo que pasó fue muy fuerte Es que acabé montado en una limusina Real Y firmando autógrafos Bailando para artistas Soy VIP Bueno Mejor que lo veáis vosotros y me decís Si fue normal lo que pasó Menos mal Está aquí mi Black Label Burger Uy, estoy notando un no sé qué, qué sé yo ¿Qué yo qué sé? ¿No lo notáis? Sí, 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 sí Uy, pues yo no noto nada la verdad Un mordisco a la Black Label Le hablo como una cantante Con cada bocado voy molando más que antes Adiós a lo David Power o la Turbo Maxi Power Ahora tengo una isla con la forma de mi cara Antes me movía en buzo Iba caminando Pero la Black Label Burger Todo lo está cambiando Y me ponen alfombra roja para entrar en todos lados Soy bailarín Me codeo con la fama Te pido nada a Clavel y voy partiendo la pana Soy VIP Me paseo en limusina Me piden autógrafos en todas las esquinas Yo no sé bailar pero te voy a impresionar Los movimientos exclusivos son para flipar Una Black Label Burger lujo para regalar 24 kilos de atención y a verte en mi coñal Black Label Burger Y Level Up, Level Up Tenemos el mundo en nuestras manos No hay nadie más Ya lo que somos los amos Black Label Burger Y Level Up, Level Up Estamos reventando el nivel Con la Black Label Black Label Burger Y Level Up sube el nivel Batiendo récords de molar Y si pedimos una Black Label Burger otra vez Y si pedimos una Black Label Burger otra vez